Música Bueno, de repente que te digan que vas a hacer una película con Nicolas Cage en Estados Unidos es como un poco alucinante, ¿no? Yo que soy un chaval de barrio de Sevilla es como, madre mía, ¿es esto real? Pero bueno, sí, de repente llega un día en que te ves allí, ¿no? Te ves con la cámara sobre el hombro y tienes delante a Nicolas Cage y estás siendo Nicolas Cage, ¿sabes? Porque tengo que decir una cosa, que hablas con Nicolas Cage en un restaurante y comes con él y hablas de cine y es un tío encantador y otra cosa es decir acción y que este hombre encantador se convierta en Nicolas Cage el Nicolas Cage que todos conocemos, ¿no? Entonces para mí sí, sin duda ha sido un sueño y un sueño que espero que continúe. Sí, es un tío que puede parecer lo contrario porque parece un tío duro, ¿no? Con la chaqueta de cuero y esas cosas, pero es un tío que se deja dirigir muy bien y que sobre todo cuando confía en ti, ¿no? El tío es muy fan de Carne de Neon, que es una película que yo rodé hace unos años y el tío es muy fan de la película, ¿no? Entonces cuando a alguien le gusta tu trabajo, cuando a alguien te admira, entre comillas, que es absurdo decir eso porque yo admiro a Nicolas Cage por todo lo que ha hecho, ¿no? Pero en el momento en que alguien como este tío se te acerca y te dice oye, me encanta Carne de Neon, me encanta Macarena Gómez, me encanta cómo hiciste, no sé qué, con la cámara, ¿no? Entonces cuando eso ocurre, ¿sabes? Pues obviamente te escucha, ¿no? Y se deja dirigir y por supuesto ha sido un placer. Tocared es una película bastante diferente de lo que la gente cree que puede esperar en el cine. Obviamente si ves el trailer puedes decir, vale, los malos secuestran a la hija del protagonista y se acabó. Pero no, la película tiene mucho más vuelta de hoja, tienes una película más oscura, más interesante, más moderna, en mi opinión, en la que esta supuesta venganza o esta supuesta búsqueda del asesino de la hija del protagonista lleva a unos lugares que creo que el espectador no va a esperar, ¿sabes? Entonces, obviamente es una película de acción con muchísimos coches, coches que explotan ahí un montón, tiroteos, un montón de gente, pero sobre todo yo creo que es lo que te mantiene ahí, ¿no? Hasta el final de la película todo el rato se pregunta, ¿no? ¿Quién es el asesino de la niña? Siempre te mantiene ahí y es una cosa que me parece que el giro final que tiene la película, que no voy a desvelar lógicamente, me parece brillante. Sí, bueno, es que a mí me gusta meterme en líos, yo tengo una tendencia a que me encanta complicarme la vida, es como que de repente si me dicen, ven a rodar una escena de dos actores sentados en una mesa hablando durante dos días, es que me gusta meterme en problemas, pero a mí me ha patado en la mesa y los pondría todos a correr. Me encanta eso, me encanta colocarme la cámara al hombro y perseguir a un actor y hacer las cosas más complicadas porque yo creo que el cine es acción, el cine es movimiento, el cine es tensión, ¿no? Entonces el cine es un transmisor de emociones y se pueden transmitir emociones con una lágrima, con un ojo, con una palabra, pero también se pueden transmitir muchas emociones con la acción, ¿no? Entonces es algo que yo me encanta lanzar cámaras por la ventana y hacer cosas así. Nicolas Cage interpreta a Paul Maguire, que es este hombre con un pasado bastante oscuro, y a mí es que me obsesiona un poco eso, me obsesionan los personajes oscuros, me interesan los personajes que no son blancos ni negros, sino personajes con muchos grises, entonces es una película en la que sobre todo me interesa que no... Es como cuando ves una película, imagínate, ves una película de fantasmas, ¿no? Y de repente la familia que siempre va a la casa encantada son todos encantadores siempre, son de una familia tan buena y la nanita esa que le dice y no vayas hacia la luz, Catherine, y todo eso, ¿no? Son para llevártelo a tu casa y envolverlo en regalo. Sin embargo, a mí esa familia no me interesa, me interesan los personajes oscuros y los personajes densos y los personajes que tienen algo que ocultar, ¿no? Entonces esta película está llena de personajes que tienen cosas que ocultar. A mí me... uno de los momentos así clave es cuando, por ejemplo, tuvimos que explotar un montón de coches, ¿no? Entonces el día que explote mi primer coche, que eso suena un poco absurdo, pero es así, el día que explote mi primer coche, y teníamos ahí, estábamos rodando en un pueblo, ¿no? Y teníamos como a mil personas ahí detrás de una valla y... y el... ¿sabes? Y Nicolas Cage y seis cámaras rodando y yo tenía, me acuerdo que igual que con ese micrófono tenía como un botón, un botón rojo, y en el momento que pulsaba el botón explotaba el coche, ¿no? Y entonces estaba como la cámara, ¡venga, acción! La cámara rodando, ¡trrrr! Y yo ahí como con el botón... En el momento que lo pulsas, ¡pup! Y de repente hace ¡pup! Y explota eso, un hongo nuclear, y... y me acuerdo que en ese momento se me acercó Nicolas Cage y me dijo, bienvenido al club, Paco, o sea, fue como el momento de bienvenido al club de los que explotamos coches, ¿no? Entonces fue un poco eso, ya formo parte del club. Sí, bueno, cualquier trabajo es minucioso, cualquier trabajo a mí me gusta mucho cuidar lo que hago, entonces yo hago storyboards, he preparado las cosas muchísimo, a mí me parece que trabajar en cine es un privilegio, me considero muy afortunado por la vida, por hacer cine, entonces yo respeto mucho mi trabajo y respeto mucho al equipo y a la gente que da su alma y pone su alma en una película, entonces me parece que uno tiene que hacer muy bien su trabajo, yo no soy el tipo de director que va al rodaje, es como bueno, a ver qué hacemos hoy, no, yo soy el tipo de director que va y dice, venga, vamos a rodar esto, 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 hacemos tal, 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 la cámara, luego viene, porque me parece que es lo mínimo que puedo hacer por mi equipo, que tengan un capitán del barco que sepa hacia dónde va. Pues tengo una manía como director que es que me encanta ponerme capuchas, es como mira, aquí llevo una, de hecho, es como que cuando dirijo me pongo siempre capuchas como esta, no me gustan las gorras, me gustan las capuchas, porque me ayudan como a olvidarme del mundo exterior, ¿no? Estás hablando con los actores y de repente haces así, te colocas la capucha, te concentras, miras la película, lo que está ocurriendo, no es como si estuviera en mi pequeña sala de cine, o sea, entonces es una cosa que me ayudó mucho a concentrarme, entonces lo pasa que luego en Alabama, donde rodamos la película, hacía un calor de 45 grados a la sombra, entonces mi pequeña capucha sude mucho, era una mini sauna, más que una mini sala de cine. Sí, me encantaría, a él le encantó la película, le encantó el proceso del rodaje, nos lo pasamos muy bien juntos, entonces tenemos varios proyectos, uno de ellos es un guión que he escrito yo, que es una película de robos, y que Nicolás está de protagonista, entonces bueno, como te digo, el mundo del cine o el mundo de Hollywood es como un casino, tú colocas tus fichas en la mesa y de repente cae la bolita donde menos lo esperas, ¿no? Entonces espero volver a trabajar con Nic, porque es un encanto de tío, pero quién sabe qué pasa en la mañana. Siento como que tengo una pierna en Los Ángeles y otra pierna en Madrid, ¿no? O en Barcelona. Siento que de alguna manera me encantaría acercar esos dos, apretar y acercar un poco esos dos mundos, ¿no? Entonces muchas veces antes ocurría que generabas un proyecto en España y de repente tendrías que ir a Estados Unidos para buscar la financiación. Ahora el proyecto nace en Estados Unidos, te ofrecen una película y eres tú el que tira todo lo que puede hacia España, tanto a nivel de casting, de vamos a trabajar con Antonio Banderas o vamos a trabajar con Mario Casas o vamos a trabajar con actores españoles, como a nivel de vamos a montar la película aquí, vamos a rodar la película aquí, y a veces se puede, a veces no se puede, pero yo esa es mi lucha continua de intentar no dejar España huérfana, digamos.